Si, 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 si Y podemos ver más cerca a ti Porque mi cintura Necesita tu ayuda Cuando no tengo las venas Y no la puedo controlar Porque mi cintura Y yo canto mi cultura Y yo pienso que voy a ver Voy a aprender a controlar Y bajo bajo Y olvidando, mirando Estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda Y no lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y tengo las venas Mirando del mundo Se aplica su palco Questa serra de todas te llora Y este es un espectáculo Porque nos bajamos a la playa Para así practicar Cuando corra mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Besito a besito Y disfruta de la pasión Y me acerco a ti Bailemos Porque no sé Acércate Porque mi cintura Necesita tu ayuda Porque mi cintura Necesita tu ayuda Me cintura Me cinturó Me cintura Me cintura Besito de que Me cintura Es una将gan Yufu Un artículo Olú